antes que nada quiero como aquí está lloviendo un poco fuerte muy bien gracias a veces se va, se viene la lluvia más fuerte a veces nos va la luz, se nos va la internet y mil disculpas, ahora si eso lo logra pasar, no se preocupen ustedes que me repongo pronto y luego me vuelvo a conectar, ya sea con mis datos de celular o miro ahí que hago, pero me vuelvo a conectar, ustedes no se preocupen Don Brian cuénteme Buena tarde, una consulta fíjese que yo me comuniqué a coordinación porque tuve que trabajar el día del parcial pero si le pasaron los datos Ah bueno, sin preocupar mire usted, aquí todo hay solución y tenemos nosotros que también estar conscientes en que todos tienen algún retraso compromiso, no se preocupe, se va a solucionar Don Brian Ah ok, gracias Alex si yo le avisaba porque como también me pidieron constancia de que me quedé y yo la solicité No, mire, mire De eso no se preocupe eso no, eso no yo ni siquiera en clases presenciales pedía constancia Ah ok, usted me notifica entonces Cada quien tiene sus problemas y uno no tiene que estar para perjudicarle más Gracias licenciado No se preocupe Entonces les decía si se me va la luz o el internet solo guárdenme un ratito que vuelvo a reponer Y también recordarles que el próximo viernes es ya la entrega de los de las primeras exposiciones recuerden primero, segundo y tercer grupo los tres primeros de la Casa Blake Pane Blanca y Niño de la Calle les toca prácticamente exponer este viernes por favor ya estamos listos ¿verdad? ¿Estamos listos? Compañeritos para este viernes ¿Cómo es que nadie me contesta ahí? Sí, licenciado Sí, licenciado Sí, buena tarde licenciado ¿Estás enterado? Sí Muy bien Estamos Entonces vamos a reiniciar con esto Ya hemos visto Ustedes saben que hemos visto el tema de los derechos humanos la fuente de los derechos las características de los derechos humanos la clasificación de los derechos humanos pero también algo muy importante es las formas de proteger esos derechos humanos porque es bonito hablar de que derechos humanos tengo pero ¿cómo los protejo? Y ya vimos nosotros en 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 el ámbito nacional el ámbito interno las formas de proteger nuestros derechos humanos ya vimos el amparo que ustedes lo refuerzan en mayor manera en el ámbito en su clase de derecho procesal constitucional exhibición personal la inconstitucionalidad y la oficina del procurador de derechos humanos pero también la forma de proteger internacionalmente los derechos humanos ya hemos visto medianamente los los pactos internacionales y pero para tener un mejor orden vamos a hablar de sistemas de protección de derechos humanos el internos ya lo sabemos ahora los internacionales los partimos en dos tanto mundiales como regionales el sistema de protección mundiales pues empieza desde la propia declaración la carta a Naciones Unidas y la declaración universal de los derechos humanos esa declaración universal de derechos humanos que fue el 10 de diciembre de 1948 cuando ustedes estén saliendo de sus segundos de su de su segundo semestre y a principio de diciembre van a escuchar algunos lemas o algunos algunos twitter o alguna gente que empieza a hablar sobre la celebración de la declaración universal y hacen eventos entonces recuerden que el 10 de diciembre de 1948 surgió esa declaración universal de los derechos humanos que habla de los derechos individuales derechos colectivos de la seguridad los derechos políticos de las personas incluyendo algunos artículos de derechos económicos y sociales esta declaración pues nosotros los latinoamericanos tenemos que tenerlos sentidos privilegiados porque antes de la declaración universal de derechos humanos surgió una declaración americana de los derechos del hombre esa fue en mayo de 1948 o sea prácticamente seis meses antes de la declaración universal nosotros los del continente americano teníamos una declaración americana pero lo importante de esta declaración es que le vino a dar el como quien dice el ángulo fuerte a este propósito de la carta naciones unidas y a través de la comisión que fue la que redactó la declaración universal que recordemos que la comisión era parte del consejo económico social salió a luz esa declaración que tuvo sus problemas porque hasta qué punto una declaración tenía poder coercitivo o no tenía poder coercitivo creo que lo que se sanó creo que lo que sanjó directamente el tema de que si tiene o no tiene poder coercitivo una declaración porque a la larga son enunciados pero no son convenios no son tratados internacionales es con base en los pactos esos famosos pactos que habíamos los pactos internacionales el pacto internacional derechos civiles y políticos y el pacto internacional derechos económicos sociales y culturales estos pactos fueron los que le dieron a dar esa fuerza porque recordemos los pactos son convenios son convenios ya como con un gran compromiso el compromiso de velar por los derechos humanos de las personas estos derechos civiles y los derechos colectivos y de ahí vienen otra serie de convenciones internacionales que vienen a proteger los derechos humanos esas convenciones internacionales empezamos coincidentemente se se entró en vigencia una un día antes de la declaración universal de derechos humanos no sé si es casualidad o tiene un propósito especial pero la antes de la declaración universal de derechos humanos surgió la convención internacional contra el genocidio convención internacional contra el genocidio el tema del genocidio surge por las atrocidades que fueron a encontrar los los militares que llegaron a Alemania y encontraron esos campos de concentración que ustedes de una manera ya han visto conocen han leído y las atrocidades ver personas que tenían hasta menos derechos que los animales eso es una cosa increíble los ancianos los niños recordemos aquel lema que tenían los nazis que decían el trabajo libera si trabajas trabajas tal vez te vamos a liberar pero no era trabajar trabajar hasta hasta desgastarlo y como ya no servía aquí hay que matarlo a los niños habían que que cremarlos a los ancianos y ancianas también hay que cremarlos es una cosa unas barbaridades que sufrieron especialmente los judíos algo que nunca el ser humano había creído había que separar en la matanza la matanza pura y dura que uno mira que la gente que hay gente que mata 100 personas con lo que es el genocidio que es una cosa distinta y por eso surgió esta convención internacional y lo interesante de esta convención internacional es que es la primera que ya nos habla sobre un tribunal penal internacional y nos habla sobre la imprescriptibilidad del del genocidio y también obliga a todos los estados a incluir dentro de su legislación interna el tipo penal de genocidio porque antes se podía tomar como matanzas pero no el genocidio iba más adelante iba más allá ese elemento subjetivo especial del tipo recuerden ustedes que en los tipos penales hay dos elementos tanto los elementos subjetivos el dolo o la culpa pero en este hay un elemento subjetivo especial distinto al dolo es que esto va más allá ahí estamos hablando del famoso propósito porque el propósito en el genocidio es que usted como genocida tenga la plena intención distinta al dolo de que estas personas ya nunca más se vuelvan a reproducir por eso es destruir total o parcialmente la idea es que este grupo de gentes es tanto el odio que les tengo que yo ya no quiero que esta gente se reproduzca miren el genocidio la matanza es diferente usted puede matar a mil personas pero si no tienes elementos subjetivos especiales del tipo no es genocidio imagínese las atrocidades de los nazis una cosa que uno 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 de hecho todavía lo siente y y y siempre invito a la reflexión a ver dos películas interesantes cuando ustedes tengan la posibilidad y tengan un tiempo libre pues pues véanla yo creo que en youtube las pueden conseguir esta de la lista de Schilder muy buena y una que también me gusta muchísimo es los la película de los juicios de Nuremberg esta película última es linda porque no solo se ven en siglos juicios o sea es una son actores pues de los juicios de Nuremberg y sino que también salen imágenes de esas atrocidades que fueron a encontrar entonces el genocidio va más allá de hecho sabemos que el genocidio hay diferentes formas de cometer genocidio no solo matanza la esterilización si usted quiere que un grupo determina un grupo por razones de raza religión política lo que sea usted lo detesta lo que usted quiere es que esta gente no se vuelva a reproducir con esterilizaciones o sea que el genocidio no precisamente es matar sino destruye total o parcialmente un grupo con esterilizarles prohibir los matrimonios máximos cuando hay un grupo de personas que la única forma de reproducirse es tras el matrimonio a su propósito es que no se reproduzcan prohibir el matrimonio ya cometió genocidio el de las violaciones forzadas hay un grupo que no se mezcla con nadie pero usted forzosamente las viola para que tengan hijos de diferente raza o diferente etnia también logró su cometido también es genocidio el genocidio va más allá de lo que uno cree que es matar por matar gente es más es un tema mucho más complejo y y lamentablemente se dio en este con los nazis hacia los judíos pero no quedó ahí también la idea de esto era que ya nunca más la humanidad vuelva a presenciar estos hechos jamás en la vida pero por desgracia en los años 80 finales de los 80 principios 90 aparecen otras circunstancias similares pero ya tenemos esta convención internacional a raíz de esta convención es que nosotros en 379 388 378 39 80 no sé tenemos ya nuestro nuestro tipo penal de genocidio no es que el legislador se lo haya inventado no es parte de esta convención internacional contra el genocidio también tenemos vienen otras otras convenciones como el instituto de refugiados para proteger a todos los refugiados que se encuentran en otros territorios aquí hemos asustado los derechos políticos de las mujeres en el año de 1952 nos da tristeza leer esto en decir que en el año 52 hubo una convención internacional para que las mujeres pudieran elegir o ser electas que triste que triste porque uno dice pero y por qué imagínense cuántas señoritas aquí jamás hubiera pensado vivir en un año 45 48 donde se les prohíbe el voto a las señoritas es increíble es algo pero al menos es parte de esta evolución de los derechos humanos que se ha que se ha tenido también tenemos la de toda la convención internacional contra toda forma de discriminación racial la discriminación de la mujer los derechos del niño son las convenciones internacionales la protección de trabajadores migratorios o sus familiares la desaparición esforzadas y en el año 2006 la convención internacional de derechos de las personas con discapacidad estas son las convenciones internacionales que recordemos que tienen un comité o la inmensa mayoría de ellas tienen un comité que vela por el cumplimiento de estas convenciones internacionales de estos acuerdos de estos convenios que realizan los jefes de estado y se comprometen a respetar a respetar esos derechos háblese del genocidio estatutos de refugiados derechos políticos de las mujeres la discriminación racial la convención para para evitar toda forma o eliminar toda forma de discriminación de la mujer derechos del niño la protección de trabajo de trabajadores migratorios o familiares las desapariciones forzadas y las de las personas con discapacidad esta es una forma de proteger a los seres humanos desde el seno de las Naciones Unidas y han realizado esas convenciones internacionales ahora hay una interesante que es la corte penal internacional que no es estrictamente algo así de derechos humanos pero conlleva lo mismo porque protege porque disuade y la corte penal internacional deviene efectivamente desde la finalización de la segunda guerra mundial recuerdan ustedes al famoso tratado atlántico donde participa Churchill Roosevelt y Stalin y la idea era no solo ser los vencedores de la guerra sino que juzgar a los nazis no quedarse solo con llegar al corazón del nazismo y derrotarlo sino que juzgarlos y ahí se creó la idea de los tribunales penales internacionales de hecho en el misma convención internacional contra genocidio establece un artículo que a través que los que el genocidio podrá ser juzgado en un juzgado penal internacional y ahí surgen los juzgados de Nuremberg los tribunales de Nuremberg compuesto por las distintas naciones juzgando a los líderes nazis juzgaron médicos juzgaron jueces interesante interesante que se cuestione que por qué un juez si un juez simplemente ejecuta lo que dice la ley pero van cosas más allá que ya penetran su sentir y son juzgados son condenados hubo penas de prisión como penas de de orca después los norteamericanos en Tokio criaron los tribunales de Tokio usando la plataforma de los tribunales de Nuremberg vienen los norteamericanos y crean los tribunales de Tokio donde juzgan a los líderes japoneses el problema de ahí es que eran normas procedimientos y jueces puramente norteamericanos la verdad que en ambos tribunales siempre tuvieron una serie de enfrentamientos doctrinarios de hecho siempre se criticó el tema del juez natural la retro la irretroactividad a ley la imparcialidad el debido proceso pero se criaron al menos esto que fueron la base para lo que hoy tenemos como corte penal internacional sin obviar que lamentablemente Bosnia pues en Yugoslavia se cometió genocidio en Ruanda igual tanto el año 90 como 92 se crearon esos tribunales pero venidos del consejo de seguridad recuerden el poder del consejo de seguridad pero la doctrina se fue desarrollando y empezaron a empezaron a ver la posibilidad de crear un tribunal permanente ya no ad hoc ya no solo un tribunal ad hoc para un país impuesto por el consejo de seguridad no ya no ya era necesario un tribunal permanente y al final de cuentas se consolidó en el año 98 con el estatuto de Roma ya en el año 2002 entró en vigencia en julio recuerdo que es primero de julio del año 2002 ya tiene vigencia la corte penal internacional para Guatemala a partir del primero de julio del 2012 entonces nosotros ya en el somos parte de la corte penal internacional a partir de julio del año 2012 ahí ya somos parte nosotros ya somos parte de la corte penal internacional y algo importante que se lo mencioné la vez pasada es que es la corte que juzga personas es una corte penal internacional que juzga personas no juzga estados distinta es la corte internal de justicia que juzga estados y la corte interamericana de derechos humanos que juzga estados si ustedes recuerdan en su ley en su en su análisis que están haciendo de las sentencias ahí se está juzgando estados no personas ahí es la persona el presunto la presunta víctima versus el estado de guatemala presunta víctima versus estado de honduras pero la corte penal internacional juzga personas personas entonces pero hay un tema importante en la corte penal internacional los estadounidenses eran los los que promovieron la corte penal internacional los que estaban instando por una corte penal internacional pero una cosa paradójica cuando entra en vigencia o antes de entrar en vigencia estados unidos es uno de los que se opone a la corte penal internacional y usted dice ¿cómo es posible? antes era uno de los que participaban y estaban activos en que entraran en vigencia la corte penal internacional pero después es uno de los principales opositores y hoy día es uno si no es el máximo opositor es la máxima potencia que se opone a la corte penal internacional entonces dice un ¿y por qué? ¿qué será? y la explicación usted la tiene resulta que Estados Unidos ah bueno pero pero vamos a ver con base en las características de la corte penal internacional al decir que es un tribunal permanente es que permanece por siempre no es ad hoc también se basa en el principio de legalidad no tiene efecto retroactivo o sea si es a partir así como en nuestro caso a partir del año julio 2012 la corte no puede conocer casos antes del 2012 es muy importante principio de legalidad recuerdan ustedes la exigencia de la y retroactividad entonces antes del 2012 los casos que aconteceran en Guatemala no los puede conocer la corte penal internacional sino los casos que aparecieron de julio 2012 en adelante el tema también muy importante es que la corte penal internacional es independiente a esto es independiente que relevancia tiene que la corte penal internacional sea independiente pues efectivamente los norteamericanos cuando luchaban por la corte penal internacional decían que la corte tenía que tenía que ser estar adscrita directamente ante el consejo de seguridad pero todo el grupo de países que había promovido la corte penal internacional decían que no que si no si no ya no era independiente y lo que necesitaban es que fuera una corte independiente y al final así quedó como corte penal independiente no no depende del consejo de seguridad y eso es lo que los norteamericanos no les gustó ustedes ya saben por qué quién se atreve a decir ustedes ustedes saben por qué si estuviéramos en clase estuviéramos dialogando y seguro que al unísono todos me dijeran desde el momento en que la corte penal internacional ya no depende ya no depende del consejo de seguridad obviamente a Estados Unidos eso no le gusta por qué no le gusta porque definitivamente perdón no tendría el control no tendría el tiempo recuérdese que ellos son son un miembro permanente que tiene derecho a veto y a voto entonces al pertenecer la corte penal internacional al consejo de seguridad nunca Estados Unidos hubiera permitido que un ciudadano de ellos hubiera sido juzgado con la corte penal internacional porque ellos tienen voto y veto pero como no fue así sino la corte penal internacional efectivamente se volvió independiente de ninguna autoridad es lo que Estados Unidos ha impedido y ha luchado de hecho ustedes pueden buscar por internet ahí los problemas actuales de la corte penal internacional y le va a salir que Estados Unidos es el principal opositor a la corte penal internacional ha sido tan grave esto que y esto lo buscan ustedes por internet sin ningún problema y o pueden buscar más más información incluyendo Guatemala Estados Unidos en una época vino a a realizar convenios bilaterales con una cantidad de países para evitar que sus ciudadanos sean juzgados o llevados a la corte penal internacional miren que increíble hay que regular la inteligencia ellos crearon unos convenios bilaterales donde los estados se comprometen cuando un ciudadano estadounidense sea perseguido o buscado por la corte penal internacional el estado a través del convenio bilateral está comprometido a entregárselo primero a Estados Unidos y usted me pregunta Guatemala ya es parte de ese convenio bilateral hizo convenios bilaterales con un montón de países bilaterales solo él y otro país él y otro país él y otro país y así sucesivamente o sea esos convenios bilaterales le garantizan a Estados Unidos que ningún ciudadano va a ser perseguido por la corte penal internacional busquen esa información y verán que es muy cierta entonces pero a pesar de eso la corte penal internacional ha ido ha ido hay pocos casos juzgados ya creo que hay tres casos juzgados hay varios que están en investigación pero ¿qué conoce la corte penal internacional? la corte penal internacional conoce fundamentalmente cuatro delitos el primero es el delito de genocidio segundo lesa humanidad tercero es crímenes de guerra y cuarto el de agresio cuatro delitos conocen la corte penal internacional y eso es bueno saberlo porque recordemos que ya somos parte de la corte penal internacional ya la corte penal internacional desde el momento en que en que sepa que guatemala está cometiendo un delito de los que conocen pues fácilmente puede ser que nos seamos nosotros o la persona que está cometiendo un delito aquí en guatemala juzgada en la corte penal internacional algo importante que también se basa la corte penal internacional es en la complementariedad ¿qué significa complementariedad? significa que la corte penal internacional únicamente únicamente va a conocer el caso el delito si en el estado donde se cometió hay negligencia o no se puede tramitar el caso en ese estado o sea es como como supletorio la corte penal internacional espera que en el estado donde se cometió un delito sea juzgado y bien puede pasar que se cometa un delito acá de lesa humanidad y guatemala viene y juzga al sujeto que cometió un delito de lesa humanidad no pasa nada ahora la corte penal internacional va a intervenir solo si en guatemala se demuestra que hay incapacidad o realmente hay negligencia en investigar esos delitos esa es la forma donde la corte penal internacional puede venir a conocer estos delitos entonces genocidio pues ya sabemos el elemento subjetivo especial del tipo del propósito y por eso lo conoce en un dado caso se diera un hecho de las características del genocidio y ya ahí estaríamos viendo el funcionamiento de la corte penal internacional el delito de lesa humanidad el delito de lesa humanidad es cuando en una forma sistemática o generalizada un jefe de estado secuestra asesina viola viola realiza actos de trata a personas a distintos grupos de la sociedad pero en forma sistematizada o generalizada por eso el delito de lesa humanidad abarca otro tipo de delitos en una forma sistematizada o generalizada imaginémonos que venga un jefe político y diga bueno vamos a en una forma sistematizada vamos a eliminar a los pilotos de no sé qué empresa ahí entra lesa humanidad lesa humanidad porque es sistematizada y lo hace un jefe político de gobierno y ahí pues si se plantea el juicio o la denuncia y no hay forma de que esto proceda de que esto camine entonces ahí sí se denuncia ante el fiscal de la corte penal internacional y el fiscal de la corte penal internacional si ya puede proceder contra las personas contra cualquier persona que esté sindicada de ese delito el otro delito de crímenes de guerra entonces por eso es interesante todo esto se mira en derecho internacional humanitario los crímenes de guerra es se basan cuando alguien dentro de un conflicto armado interno o internacional viola los convenios de Ginebra ahora que son los convenios de Ginebra los convenios de Ginebra se da cuando o sea los convenios de Ginebra tienen en la normativa la guerra en la protección a sociedad civil protección a hospitales protección a náufragos protección a heridos protección a monumentos históricos pero que pasa cuando un soldado grupo de soldados atacan una escuela ellos se convierten en criminales de guerra que pasa cuando atacan un hospital se convierten en criminales de guerra que pasa cuando lesionan a un herido o lesionan a un más a un herido ellos son criminales de guerra cuando atacan a sociedad civil no no combatiente ellos se convierten en criminales de guerra o sea aquello que dicen a usted y están están las frases famosas que dicen en el amor y en la guerra todo se vale es mentira en el amor tal vez sí pero tal vez ya no por tanta normativa que hay ya mejor las cosas como son y en la guerra no digamos la guerra hay normas desde 1850 vienen normas de la guerra y y esas normas pues hay que respetarlas el que no las respetar los crímenes de guerra los famosos crímenes de guerra que por ejemplo en Guatemala si se cometiera un crimen de guerra pues estamos hablando del artículo 379 creo despuésito de genocidio el que dice el que violenta deberes de la humanidad o deberes humanitarios algo por ahí ahí entra en los tipos penales de crímenes de guerra entonces la guerra jóvenes no digamos que no tiene reglas claro que tiene reglas y reglas bien claras y lo que hace es respetar y lo que se quiere hacer es respetar esas reglas en cualquier conflicto armado interno o internacional don Sebastián Lick buena noche ahí con una molestia fíjese que a mí me entra duda porque dice que sí la regla empezó desde 1800 y algo pero pongámosle los acuerdos del paz dijeron que no iba a haber persecución ni a los militares ni a los subversivos pongámosle así amnistías amnistía en el tratado del paz pero hay un caso el diario militar el coronel Salán Sánchez que es si no estoy mal ya fue juzgado ahí como fue la cosa como si ya fue juzgado él ya está en un proceso ¿verdad? está en proceso todavía no ha sido condenado pues yo sé que está que ya le habían dado una condena pero no no estoy seguro yo creo que están en procesos todavía hay muchos que están y esto viene de la corte interamericana de derechos humanos lo que pasa ahí viene entonces si mire lo que pasa es que la corte interamericana de derechos humanos ya en en múltiples sentencias ha determinado que no se puede conceder amnistías en casos de lesa humanidad en casos de genocidio ok entonces eso quiere decir que la corte interamericana de derechos humanos los soldados que quedaron internos aquí en el país no son mayores a esa es que como como desde que nosotros reconocimos la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos y nos sometemos a la justicia de la corte interamericana de derechos humanos tenemos que respetarlo mire sobre esto sobre esto ha acusado mucho mucho mucha tinta porque también existe en los convenios de ginebra interesante en los convenios de ginebra hay unos protocolos del convenio de ginebra donde textualmente dice que los estados tienen la facultad de otorgar la más amplia amnistía o sea hay un tema también a debatir créanme pero le estoy diciendo lo que dice la jurisprudencia la corte aquí creo yo que tengo alguna jurisprudencia de la corte donde expuso ese tema de que la aquí aquí está ya no se puede otorgar el caso el caso Consuelo Herrera versus Argentina el caso Barrios Altos versus Perú la corte interamericana y ha determinado que no puede puede otorgarse amnistía en esos casos vuelvo a insistir yo esto es un debate que se tuvo en su momento porque también en estos convenios de ginebra sí señala que los estados tienen la plena facultad de otorgar la más amplia amnistía la palabra la palabra así la tengo bien clara el artículo no lo tengo la más amplia amnistía don Sebas esto es un tema bien complicado pero tenemos tenemos ya jurisprudencia la corte de hecho hay una había una hay una ley de Argentina que se llamaba ley del olvido ley amnistía después del conflicto también que hubo o la dictadura que hubo en Argentina plantearon la ley del olvido y la corte interminicana la rechazó ok pero es debatible con lo que le digo también el convenio de ginebra establece hay varios factores ahí que manda hay varios factores lo digo sí sí ok muchas gracias pero con la corte interminicana en sus manos sí ahí hay ya jurisprudencia ok gracias muy bien entonces volviendo al tema de los de los crímenes de guerra en los crímenes de guerra tienen la la peculiaridad pues que que las normas se respetan por ejemplo ustedes han escuchado que o que dicen vamos a hacer una guerra sin cuartel eso no puede existir porque una guerra sin cuartel significa una guerra sin sin prisioneros y en toda guerra siempre hay prisioneros se rinden o están heridos y el otro grupo tiene la obligación de darles todas todos sus derechos porque si no lo hacen se convierten en criminales de guerra el otro delito que también mira la corte penal internacional es el delito de agresión que fue hasta el año dos mil diecisiete donde donde se estableció ya con mejor con más seguridad porque no no se ponían de acuerdo el de agresión significa cuando un estado invade a otro estado entonces en el momento de la invasión obviamente sin provocación se va a castigar al jefe del otro estado y a sus y a sus allegados por parte de la corte penal internacional lo importante de la corte es que al menos ahorita hay cuatro delitos que si conoce la corte penal internacional y que Guatemala es parte de la corte penal internacional el tema que mucho un poquito más complejo con la corte penal internacional es el es el tema de las desapariciones forzadas por ser un delito permanente y permanente significa se sigue cometiendo el delito o sea no se ha consumado y si no se ha consumado no no empieza la el plazo de prescripción y no empieza puede abarcar hasta el año 2012 ojo ese tema no se lo contaron a a Otto Pérez Molina que fue el presidente que ratificó la corte penal internacional a eso le comentaron que la corte penal internacional solo puede conocer delitos solo puede conocer delitos a partir de que entra en vigencia el acuerdo que es 2012 pero le obviaron analizar el tipo penal de la desaparición forzada forzosa perdón que es parte de los delitos de lesa humanidad y así también tenemos el bueno tenemos los cuatro tipos genocidio lesa humanidad agresión y crímenes de guerra la corte penal internacional si bien es cierto no es un no es una institución pura propiamente derechos humanos pero si abarcan formas para proteger esos derechos humanos derechos humanos de la vida o cualquier sujeto pasivo de genocidio el de lesa humanidad incluyendo crímenes de guerra ¿verdad? bien aparte de estos sistemas mundiales tenemos los sistemas regionales que se empiezan con los países árabes que obviamente faltan más elementos ahí para considerar un avance propio derechos humanos los africanos tienen su carta africana de derechos humanos y los europeos que es el sistema más avanzado que hoy día existe máxime los europeos ya no tienen comisión europea de derechos humanos en el año 1998 dejaron de dejó de existir la comisión europea de derechos humanos y el único ente que conoce ahora violación de derechos humanos es el tribunal europeo de derechos humanos distinto al continente americano que el sistema regional americano conservamos aún la comisión y la corte interamericana y esto es importante previo a sus exposiciones porque estoy seguro que en sus sentencias ustedes leen comisión interamericana y leen corte interamericana y la diferencia es esta la comisión es el ente administrativo y la corte es el ente jurisdiccional pero una cosa muy importante es que solo la comisión solo la comisión puede presentar un caso ante la corte usted como víctima como persona individual no puede acudir a la corte interamericana eso jamás uno como ciudadano puede acudir únicamente ante la comisión y la comisión interamericana es la única que va a decidir si este caso lo lleva a corte o no lo lleva a corte si la comisión decide no llevarlo a corte usted no puede hacer absolutamente nada si usted presenta un caso ante la comisión interamericana la comisión interamericana viene analiza la la validez del caso si lo acepta o no lo acepta si lo acepta pues le da audiencia al estado y y puede hacer ciertas diligencias y puede llegar a a establecer un una solución pacífica si existe una solución pacífica ahí termina pero si no existe una una solución entre estado y la presunta víctima con las investigaciones se haga la comisión va a decidir si este caso se va a corte o no quien decide es la comisión interamericana quien actúa es la comisión interamericana usted actúa usted ya no actúa lo que si si se ha logrado en los últimos tiempos con el estatuto y reglamento especialmente la corte interamericana de derechos humanos es que la presunta víctima si puede participar en audiencias y si puede intervenir en audiencias pero es un avance hace 20 años era imposible solo acudía a la comisión y solo la comisión por ejemplo un caso concreto y es lo que ustedes están viendo ahorita yo pido justicia voy a los tribunales me niegan a la justicia llego hasta la CC y las mismas CC en representación del estado me niegan a la justicia entonces que tengo que hacer yo tengo un plazo de 6 meses de 6 meses para acudir a donde a la corte no tengo que acudir a la comisión interamericana como como llego a la comisión interamericana por parte de un formulario que se busca en internet usted lo llena y se lo envía a la comisión interamericana eso es lo que tienen que hacer ya en la comisión pues ellos son los que van a analizar si es viable o es inviable esa denuncia si determinan que es viable entonces ya le dan audiencia al estado a usted mismo como denunciante y puede verse buscar una solución al problema y si lo hay pues ahí termina el caso pero si no lo hay si usted no acepta y la comisión interamericana considera que este caso es viable llevarlo a la corte solo la comisión lo puede llevar por eso que usted en sus sentencias que está leyendo ahorita dice ahí la comisión presenta la comisión dice esto la comisión es la comisión no hay otro ente que puede llegar el caso a la comisión únicamente perdón a la corte únicamente es la comisión entonces ya se va a la corte y la corte con las audiencias públicas y privadas que se tiene ahí orales y escritas que tienen ahí va a determinar con las pruebas si el estado es responsable o no es responsable recordemos que ahí se sanciona a estados si considera que el estado es responsable como todas las sentencias que ustedes están viendo hay diversidad de sanciones la reparación económica es una también la la no ejecución de sentencias es otra la repetición de procesos también es también es otra y el reinicio de las investigaciones es otra hay unas formas ahí hay otras formas hay otras maneras de también o colaterales de poner el nombre de la calle de la persona de la víctima el publicaciones de la sentencia entonces también existen esas formas de reparación y estoy estoy seguro que eso es lo que ustedes están leyendo aquí me pregunta Luis Fernando buenas noches y cómo se lleva un caso a la corte penal internacional como yo les dije esto se basa en el principio de complementariedad qué quiere decir esto si hay un genocidio aquí en Guatemala por ejemplo que esperamos que nunca más en ninguna parte del mundo pero es hipotéticamente nada más se cometieron un delito de genocidio aquí del año 2012 en adelante entonces la corte penal internacional se entera y observa que en Guatemala se se juzgue el genocidio si se juzga no pasará pero si el fiscal de la corte penal internacional observa que Guatemala tiene incapacidad o es negligente o realmente no quiere perseguir a estos grupos políticos o líderes nacionales es ahí es donde el fiscal si inicia el caso ante la corte penal internacional puede pedir medidas correspondientes puede solicitar a mismo Guatemala asistencias judiciales ya allá el fiscal se mueve con todo el apoyo internacional y ante la corte interamericana pues ustedes ya saben pues eso es lo interesante de leer esas sentencias porque cuando ustedes leen esas sentencias su cabecita está funcionando y mira que es comisión 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 y por eso era importante esta charla previa para que ustedes ya en la lectura de las sentencias sepan cuando se habla de comisión porque es el único ente es el único ente que puede llevar el caso ante la corte interamericana de derechos humanos y la corte pues ya es un juicio normal es un juicio como los de acá escritos y orales hay excepciones hasta ahí pues van a determinar si es responsable el estado o no es responsable el estado la inmensa mayoría contra el estado de Guatemala pues ya hemos visto tenemos varias sentencias ahí que todos los vamos a ver pero la mayoría siempre es responsable del estado un comentario compañeros una pregunta por favor bueno si no lo hay yo solo les encargo el próximo viernes por favor pasar el primero segundo y tercer grupo o sea ya hoy tienen que estar ya preparaditos para el próximo viernes próximo viernes empezamos y arrancamos jóvenes porque ya tiempo ya no vamos a tener esto está pasando no sé si en dos tres semanas ya tenemos el otro examen o sea tenemos que esto que apresurar si don Mario licenciado buena noche una consulta una consulta con respecto a la jurisprudencia que hay en cada sentencia que tanto necesita usted una reseña de cada reseña reseña don Mario no nos compliquemos recordemos que el tiempo es muy corto y eso lamentablemente ustedes yo sé que muchos de ustedes del tiempo es su peor enemigo y lo sé pero el problema es que yo también el peor enemigo es el tiempo y para ustedes también porque ya el segundo parcial ya no tardarán en subirlo ya si nos interesa que esto sea lo más pronto posible reseña don Mario tranquilo aquí me preguntaban el tema de Pinochet mire Pinochet es un tajo preciosísimo fue donde Baltasar Garzón se hizo famoso y el juez universal le llamaban no Pinochet nunca fue juzgado Pinochet iba a ser juzgado por Baltasar Garzón en España un poco complicada porque la la legislación española permitía tener una audiencia universal le llamaban o sea un juzgado universal que podía juzgar cualquier hecho a nivel internacional hasta que vinieron los norteamericanos y los judíos los israelitas y le doblegaron el brazo a los españoles que tenía que cambiar su norma y al final la cambió ahora ya es una es un juzgado normal que solo va a conocer hechos en el extranjero cuando se daña a personas españolas porque antes en cualquier lugar bueno jovenazos nos miramos el viernes ya listos por favor se cuidan buenas noches feliz tarde muchas gracias 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 gracias